Por eso le presento imágenes, y grábeme Don Quique, son imágenes que nos envía Alina Duarte, porque Alina Duarte reporta que también los manifestantes estuvieron a las afueras de la sede nacional del PRI recordándoles que tenemos memoria, y por eso este domingo, millones, vamos por el juicio. Sí, vea y escuche. ¡Jamás se le ha vencido el pueblo unido! ¡Jamás se le ha vencido el pueblo callado! ¡Jamás se le ha escuchado el pueblo callado! ¡Jamás se le ha escuchado! Eso, eso a las afueras de la sede nacional del PRI. Por eso es que el PRI, el PAN, el PRD, los empresarios están operando para que desde los medios de comunicación tradicionales se desmotive la participación de la ciudadanía. abiertamente se le diga a no participar al pueblo, así que hay que abrir los ojos. Ojalá que usted sea de los avispados, de los politizados, de los que ya abrió los ojos y a participar.